Bueno, pues a todas estas el Ayuntamiento de La Laguna ha anunciado el incremento del impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, para las viviendas que estén vacías en el municipio, aquellas en las que no viven sus propietarios ni tampoco las tienen en alquiler. Y no son pocas, Antonio Cárdenes, las viviendas que están en esa situación, ¿verdad? ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. No, no son pocas. Antes hablabas de datos de diferentes municipios en Canarias. Aquí, en La Laguna, aproximadamente entre el 6 y el 7% de las viviendas, de las 74.000 que hay, son viviendas que están ahora mismo deshabitadas, que están vacías. Esos son más de 5.000 viviendas y el Ayuntamiento quiere poner remedio a eso precisamente con una medida, no sé si será popular o impopular, pero bueno, una medida que podría ser efectiva, que es subir el IBI, ese impuesto de bienes inmuebles, como tú decías, Pilar, a esas viviendas que están vacías. Estamos con el concejal de vivienda de La Laguna, con Adolfo Cordobés. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, medida presentada estos días, ¿en qué consistiría exactamente? Bueno, la única competencia que tienen los ayuntamientos para poder intervenir en el mercado de vivienda vacía es la que nos permite la ley estatal, que es un incremento del IBI entre un 50 y un 150%, un recargo entre un 50 y un 50% de esas viviendas que están vacías. Es verdad que la propia ley nos marca los criterios que debemos seguir, dependiendo del número de tenedores que tenga esa propiedad, dependiendo del tiempo que lleve vacía para poder intervenir. Entonces ya desde el área de Hacienda y Patrimonio estamos trabajando para esa ordenanza que va a modificar ese impuesto y vamos a intentar con esta medida incentivar que esa vivienda que está vacía salga al mercado y se ponga a disponibilidad de ser alquilada. No es una medida, en principio, con fin recaudatorio, aunque lo tendría si los propietarios no habitan esas viviendas o no las ponen a alquilar, pero lo cierto es que lo que sí que pretende esa medida es forzar, invitar, vamos a decirlo así, a los propietarios a que introduzcan esas viviendas en el mercado, ¿verdad? Exactamente. El Ayuntamiento de La Laguna es la primera institución de Canarias que para poder tomar medidas en el área de la vivienda hemos encargado un estudio de la Universidad de La Laguna, un estudio de la realidad socioeconómica de la vivienda en La Laguna para poder actuar en materia de vivienda con medidas científicas, con medidas contrastadas. De este estudio se desprende un dato preocupante, que es el de la vivienda vacía. Como bien decías antes, toca el 7% de las viviendas. Pues con esta medida, que es la única que podemos hacer desde los ayuntamientos, por eso también pedimos la implicación del Gobierno de Canarias para que tutele, para que dirija la gestión de las más de 200.000 viviendas vacías, decía otro día el consejero, que hay en toda Canarias, pues que el Gobierno de Canarias tome medidas y tutela a los ayuntamientos en esto. De momento, ¿qué tenemos? El amparo de la Ley Estatal de Vivienda, que nos permite hacer este recargo en el IBI con el objeto, como bien decías, no es recaudatorio, el objeto de incentivar a esos propietarios para que pongan esta vivienda que está vacía y la dispongan para el mercado de alquiler. Otra medida que también anunció el ayuntamiento, aparte del presupuesto que ya de por sí tiene el área de vivienda, esos 5 millones de euros para compras de viviendas, para destinarla a uso social, también 55 millones de euros para destinarlos a la rehabilitación de viviendas de más de 50 años, aparte, una inversión de 20 millones de euros en los próximos tres años, ¿para qué? Exactamente. El área de vivienda la vamos a dotar para los próximos tres años, los presupuestos con más de 20 millones, pues para continuar impulsando medidas en el área de vivienda, con medidas como las que ya estamos trabajando, pues ese impulso al parque municipal de viviendas que tiene este municipio, que es uno de los más importantes de Canarias, para construir de aquí al final del mandato 187 nuevas viviendas entre alquiler asequible y compras asequible, para poder llegar al objetivo que es tener 300 viviendas disponibles en la bolsa de vivienda pública de nuestro municipio, también para adquirir esos inmuebles que están a medio de acabar, que la crisis económica dejó y que vemos en nuestro paisaje urbanístico a diario, pues esas obras que están inacabadas, que esos emprendedores, esos promotores no pudieron concluir, comprárselas y nosotros poder concluirlas y llevarlas. También para dotar al ayuntamiento de recursos, los activos de primera necesidad para personas vulnerables. Ese es el objetivo que tenemos desde este ayuntamiento para poder paliar a la medida de lo posible el gran problema que no solo viven los laguneros y laguneras, sino que vive la población en general en nuestro país, que es el problema de la vivienda. Adolfo Cordobés, muchas gracias. A ti. Bueno, esos son los datos de la vivienda, de la vivienda que está vacía, que está sin ocupar. También tenemos dos datos que invitan a reflexionar, que salen de este estudio, que es en La Laguna, en todo el municipio. Ahora mismo se ha superado, en este estudio lo demuestra, las mil viviendas en régimen de alquiler vacacional. Hay de José Dato que también puede ser interesante para abordar a las próximas fechas. Por supuesto, Antonio. Retomamos todo lo que nos acabas de decir para analizarlo en esta mesa. Buenos días. Buenos días.